Amigos de Sacolón, estamos en el ring sagrado de la arena de México con la nueva generación dinamita con Sansón, con Forastero de cara al aniversario. La nueva generación dinamita no puede estar fuera de los eventos importantes del Consejo Mundial. Sansón, ¿cómo estás? Así es, estoy súper contento, gracias a Dios, ya está la tercera vez que está la nueva generación dinamita en un aniversario y pues motivados y echarle todas las ganas del mundo. Forastero y no solamente van a estar presentes, sino van a estar exponiendo este campeonato que ya llevan muchas defensas, prácticamente dos años como campeones de tercias nacional. Pues mira, yo creo que esta defensa, la décima tercera, yo creo que va a ser muy complicada como todas, pero es la primera vez que nos toca exponer en un aniversario y pues súper contentos, la verdad, y más que entusiasmados para echarle el mil por ciento y salir con esta victoria. Sansón, ¿qué tan supersticiosa es la nueva generación dinamita? Ya lo dice Forastero, 13 defensas, 13 para algunos es el número de la suerte, otros para la mala suerte. ¿Qué tan es para la nueva generación dinamita? Pues no somos muchos, ya que uno de los consejos de mi tío Universo 2000 a mí me lo dijo, el trabajo del ring que yo no me confiera de mi suerte, que para nosotros no iba a existir la suerte, sino que el trabajo en equipo, la disciplina, el esfuerzo, el trabajo que se ve realizado arriba del ring es lo que iba a dar de qué hablar, porque siempre ser junior es ese estereotipo de por ser hijo de, o te encasilla, porque sí llega a haber, hay junior que sí realmente están a espaldas de sus papás, entonces mi tío Andrés siempre nos trató de aconsejar bien, entonces creo que no estamos pensando en esa cuestión, entonces solamente estamos enfocados en llevar la victoria. Forastero, ¿se van a enfrentar a valiente, a carístico y a místicos rivales que ya conocen también bastante bien? Sí, ya nos ha tocado enfrentarnos, ahora sí que varias ocasiones, pero a lo mejor ellos también están preparando en conjunto, están entrenando en conjunto, la verdad no sabría decirte, pero nosotros estamos preparando en conjunto diario, estamos preparando en conjunto, nos toca luchar en conjunto, o sea que nosotros estamos 100% preparados para ese día, y ahora sí que con ansia ya de que llegue este 27 de septiembre, ¿por qué? Porque ya estamos aquí a una semana y pues ahora sí que ansiosos ya. Sansón, ya lo dije, Forastero, tienen mucha coordinación, ¿se conocen literal desde niños? Así es, ya desde niños, creo que desde que empezamos la lucha libre empezamos el mismo día a entrenar, entonces creo que en esa cuestión, el trabajo en conjunto, creo que va a ser un factor importante para llevarnos la victoria, ya que como ellos no es una tercia como tal consolidada, pero a lo mejor ya han estado, como dice mi primo, entrenando en equipo, pero nosotros tenemos, ahora sí que el trabajo en conjunto nos conocemos como la palma de la mano. Forastero, este próximo aniversario van a exponer los campeonatos, ¿habrá alguna ocasión que los Dinamita, ya sean tres o en individual, se jueguen, pues no solamente los campeonatos como en este aniversario, sino también las máscaras? Yo creo que sí, yo creo que ese día debe de llegar, no sabría decirte cuándo, pero esperemos que sea pronto para un aniversario, homenaje a dos leyendas como ya lo hizo mi primo Cuatrero. Yo creo que la Dinamita está llena de retos, ahorita todos quieren enfrentarse a la nueva generación Dinamita porque somos los que estamos aquí haciendo que la arena se alborote, que la arena empiece a aplaudir, a buchear, yo creo que la NGD, yo creo que somos los que estamos hablando y yo creo que cualquiera se quiere enfrentar a la NGD, pues ahora sí que individualmente estaríamos a gusto enfrentando la máscara o los campeonatos ya los vamos a enfrentar. Yo creo que en tercia no creo que sea muy conveniente la máscara a los tres, pero individualmente por qué no. Sansón, invito a la gente que el próximo 27 de septiembre venga aquí a festejar el 86 aniversario de la NGD y sobre todo a seguir a la nueva generación Dinamita. Así es, este 27 de septiembre en el aniversario del Consejo General de Lucha Libre, los esperamos para que vean un encuentro espectacular, todas las luchas, todas las luchas van a ser fenomenales, entonces aquí los esperamos. Ahí está amigos, saca el ring, ya lo vieron, ya lo escucharon, la nueva generación está lista para el 86 aniversario aquí en la Arena México y habrá que ver. Si la Arena México se convierte en territorio Dinamita.